Vanessa González Vanessa que confesó que ella misma se corta el pelo y lo podemos ver, ¿no? con las imágenes que cuando está aburrida con sus amigas agarra la tijera y se empieza a cortar el pelo sí, está bien tenía un look dentro muy entallado strapless, tipo en línea sirena es un look que no, ya te digo, es uno de los más vistos que no te equivocás y dentro de todo está, me parece muy bien hasta el pelo lo tiene lindo también mucha cola tiene el vestido, ¿no? lo que no me gusta mucho es el aro el aro quizás un poco exacerbado está bien porque no se puso accesorio que el aro fuera un poco más grande pero me parece como un poco... ¿qué se hace con esa cola cuando tenés que caminar tanto? ¿se acuerdan de los Oscars? la ganadora del Oscar femenino que tenía un vestido de Dior que fue, se pisó y se cayó pasa eso, quizás tenés que salir de tu casa, subir al auto Gerardo Ortega estaba también, como decían le estaba bastante quejosa porque a Metsus Tiberias le pesaba cada rato la cola imaginate, yo vivo en Calle de Tierra, ahí en Caizamara una polvoreda, levantás 10 kilos y te lo ponés después en el auto Leonor Casano muy bien no, pantalón no no, 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 no pantalón no, para el Oscar para el Oscar, perdón, para el Martín Fierro en el Colón, no son los Oscars argentinos son los Oscars argentinos más, sí, impresionante o impresionante no está demasiado flaca esta chica no, 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 está perfecto se hizo un corte en el cabello que le quedó buenísimo se lo cortó a la altura de los hombros estaba muy Rita Hegel si queremos estaba muy Rita Hegel totalmente después hay más imágenes de Maceo también estuvieron Luciano Cáceres acá una gran pareja con Guilherme acá fue un vestido bastante polémico el de Fabián Cita sí desde porque en Pasarela fue un vestido que se vio muy bien y en ella no se vio tan bien desde el punto de vista del escote si bien Fabián Cita es un gran diseñador es un creativo también el modelo no fue el acertado quizás para ella en esta ocasión ¿no es muy ancha la corbata? sí, pero bueno él le usó un corbatón que estaba bueno porque tenía un nudo especial y era más tipo un plastrón que una corbata el plastrón es como más importante que la corbata muy bien ¿no lleva más ese que el corbatín? no, no, no se lleva más el corbatín por ejemplo un diseñador el vestido de ese a Gloria Carras ¿se lo hace para ella? no, en ese caso estaba hecho después lo usó lo presentó en la colección Fabián Cita como decía mi vieja te lo tomo un poco exactamente o en otros casos me parece que hubo vestidos que le dieron un poco de otras divas que pasaron en pasarela también después lo usaron en el Martín Fierro bueno, muy bien estupendo ¿eh? ¿tenemos más imágenes? por supuesto ¿tenemos más imágenes? seguimos viendo ¿ahora? ¿iliana calabró? las calabró la verdad que las dos me asombraron con su look porque yo esperaba ¿viste? porque son chicas muy ¿cómo te puedo decir? revoltosas ¿viste? y entonces siempre les gusta como llamar la atención y las dos estaban muy acertadas sobre todo ¿eliana un poco más que marina? sí en su estilo pero marina calabró yo pensé que iba a estar con un escote hasta acá y en un micro mini como siempre exacto ¿viste? y la verdad que apareció con un vestido de encaje la verdad que me pareció súper bien y que es divina con un vestido de Jorge Ibáñez también color nude olio roxette que es la fija color nude que es el beige es su musa la verdad que siempre lo acompaña y es como insisto su musa inspiradora ¿el nude era beige antes? no el nude es color piel mi hermana mi hermana mirá acá está la prima de julio ahí está la tía ¿no? a Federica a Federica Páez ¿qué pasó ahí? la verdad que mucho no me parece no lo puedo ver mucho es de Fabiancita este ah mira gracias por la data porque no lo tenía es como una voz de residuos no es como un género vinilizado parece aparte tiene escote cuando no tiene que mostrarlo no es el de los mejores es una señora ya Federica Páez hubo muchos mejores que no los estamos viendo como el de Juanita Viale como el de Pampita bueno Florencia la vez estaba impresionante de Jorge Ibañez también bueno Ovaldo Laporte también que pasemos alguno más rapidito así llegamos así Ovaldo Laporte Laporte también viene acompañado mira me parece por el look que podría ser un cosano el de ella no sé realmente quién la vistió Ibañez con Estebanés con Sol Estebanés impecable también un vestido en sartén de seda natural muy lindo María Laura Tedesco es la mujer de Leo Montero que es la asesora también de imagen de Leo Montero la verdad estaba muy bien a Dot en el caso de Julieta Prandi que estaba bien el vestido a mí personalmente mucho no me gustó porque era exactamente después el tutu era muy grande y como parecían dos vestidos y un poco exactamente la figura se la podía llegar a cortar un poco pero como ella es muy mona alta está muy bien acá se ve el vestido en dorado pero en sí era gris el vestido una diseñadora que la vistió la verdad que estaba impecable ella bueno acá la mejor para mí de la noche Pampita Pampita estaba impecable de Gino Bogani que para los que no saben Gino Bogani empezó en Mar del Plata su carrera creo que ya lo comentamos es como a un modelo así ¿no Pampita? sí la verdad que estaba yo decía muy Andrew Hedrum exactamente tenía un broche de brillantes estaba impecable la seguía y cuña a todas partes sí y es a él porque estaba Isabel Macedo acuérdense de que se pelearon en Punta del Este acá Mirta bueno y estaba muy bien por Gabriel Lash con un vestido totalmente gordado las dos de Gabriel Lash mira Marcela Costerboer también un total look divino el de Marcela Costerboer todo en dorado Cristina Pérez Gabriel Lash también empezó en Mar del Plata también otro chico que empezó en Mar del Plata y después se fue a Buenos Aires a trabajar la nata la nata también dentro de dentro de todo por ser la nata me parece que estaba bastante acertado la nata no se puede poner mucho cuello ni nada porque es tan ducha fría papada exacto perdón exacto entonces medio como que Karina Sanfini piel número dos acá tenemos también no la piel no me gustó nada tenía linda espalda lo que pasa es que Karina Sanfini es ancha de caderas esa chica y el vestido no la favorecía tampoco porque no ya tengo la silla bueno acá otra de las favoritas para mí preciosa divina aparte que ella es divina con el look de cabello no cachorro se lo va a comprar ella a Chile dijo el vestido exacto es un Carolina Herrera original y se lo compró ella mirá Susana Susana por Jorge Ibáñez con un dorado este es de la última colección este es el caso que yo digo yo creo que a ese le tuvieron que agrandar un poquito el talle de la yo creo que sí unos puntos porque ese lo ilusió Ingrid Group que yo creo que hay un talle de diferencia entre Ingrid Group no la peor vestida ¿qué pasó con Paola Barrientos? la peor la peor la peor Paola Barrientos se puso unas botas que le acortaban la pierna el marido le sacó la tarjeta está embarazada pero eso no justifica nada porque se pueden hacer unos modelos para embarazadas increíbles pero el tapado el vestido todo la verdad ¿de la azul? no, nada otra de azul acá Ana María Pique Ana María Pique estaba muy bien Ana María Pique también muy bien de cuerpo de figura la falda amplia lo escatimaron en género la verdad que muy bien en línea general estaban todas todas increíbles lindo un paso de luz Fátima Flores como decía creo que Matías hizo el comentario que tuvo un cambio rotundo dentro de todo en el look porque se viste muy mal Fátima Flores muy mal se viste y se maquilla muy mal y se maquilla pésimo y estaba muy bien sí, la verdad totalmente estuvo muy bien asesorada el color de Griselda a ver bueno el verde es un color que viene mucho se vio el vestido estaba bien la pareja obvio estaban impecables los dos no fue el de los vestidos que más me mató a mí pero no se veía mal tampoco el verde con el color de cabello de ella bueno este es Verónica Lozano estaba increíble con un McQueen original que ella lo rockeó con un cinto pero la verdad que estaba muy bien esto es un McQueen Rayo McQueen no Rayo McQueen es Alexander McQueen que no está ahora él porque falleció Alexander McQueen sale un dinero eso más que un dinero ¿de cuánto hablamos? y yo calculo que unos 8 mil 9 mil dólares que debe ser de la última colección bien este vestido para mí no la favorecía para nada si bien es de una gran diseñadora como es Evangelina Bomparola el corte bajo busto la hacía cuadrada el negro no te equivocás el bordado estaba bueno si Matías y se le complicaba mucho para caminar también fue una de las más perjudicadas a la hora de subir al centro el total look uno de los mejores logrados make up peinado vestido vestido sirena una especie europea totalmente de las más siempre se viste muy bien tiene muy buenos muy buenos asesores de imagen Marcela Closterwell y esa también tiene un gusto ya refinado son chicas que aprenden acá estábamos de las dos Calabro que hablábamos que Marina acá se emocionó chiquita mucho con con Juan Carlos hablábamos de las dos que estaban relativamente bien a mí me sorprendieron porque yo esperaba de ellas viste otro tipo de sorpresas Eliana más desnuda la verdad que me la me favoreció cerramos con Isabel que también impecable es Jessica Rabbit es muy el año pasado que se acabó lo rojo que estaba impresionante de la Sorreiro era muy Jessica Rabbit bueno con un fuerte aplauso despedimos a Marcelo Rivero muchas gracias impecable como siempre venir y compartir con ustedes muchas gracias muy lindo muy lindo vestido nos estamos viendo y te esperamos que te esperamos que te esperamos que te esperamos